La primera vez que estuve aquí, que iba a acabar tocando en vuestra plaza de toros. Os prometo que todas las mañanas me levanto y valoro todo lo que me estáis dando. Y espero seguir creciendo y espero seguir llenando de emociones, igual que vosotros os estáis llenando esta noche, por ejemplo. La noche de hoy va a ser un increíble. ¡Aplausos! 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 Gracias.